No puedo llamarte amiga, porque no sé si sea lo correcto Los amigos no se besan con tanta ansiedad, los amigos no juegan a la intimidad Dime que soy para ti y porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo y al otro me besas, me dices te amo ¿Y entonces qué somos si ya recorrí con mis manos su dulce piel? ¿Y entonces qué somos si entre tú y yo ya no hay nada por conocer? ¿Y entonces qué somos? Tu amigo hace tiempo que ya lo dejé de ser Tú dime qué somos porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso en tu vida sufriré Pues yo no lo evité y como nunca me enamoré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré